Lunes 27, el día 30 deberíamos volver a la máquina esa porque a lo mejor hay más posibilidades de conseguir al muñeco No Os No dejéis llevar solamente porque una Idol De La tontita básicamente, ah, pues ya haya vuelto a la ciudad Esa risa Para todos los que estáis fuera de la onda Para todos los tontos que estáis fuera de la onda Todo lo que hace son shows de variedades y comerciales tontos ¿Cuál es el... para qué sirve que estéis malgastando saliva para una... Para alguien con media neurona cuyo único talento es aparecer en shows para idiotas Esta clase parece que está llena de estudiantes sin sus propias identidades, ¿no es cierto? ¿Por qué demonios parecéis tan enfadados? Levanta el culo, polleces Respóndeme a esto, ¿qué es la identidad? Eh, ser único, diferencia, individualidad Yo diría individualidad Haz la respuesta que crees que es correcta ¡Ja! Veo que ya has leído la lección Listillo De todas formas eso es cierto La identidad es individualidad Y la individualidad Es el sentimiento de que eres auténtico y genuino Aquellos cuya identidad Nunca... ¿Qué? Aquellos con identidad Nunca les gustaría las ídolos así Las ídolos así Eh... Vosotros, críos inmaduros Ganad vuestra propia identidad Ganáis vuestra identidad Imitando a las ídolos que amáis Pero dudo que aquellos que imitan a otros Tengan su propia identidad Eh... Gracias... Como te llames Eh... Moroca Eso, se me había olvidado Haz la respuesta correcta Tu conocimiento ha aumentado Y mi conocimiento ha aumentado mucho últimamente Con que estudiamos un par de días Llegamos a nivel 4 fácil Las claves se han terminado por hoy Estás esperando que Riese se recupere Vamos a entregar misiones a casco porro Tu, misión ¿Sabes? Dicen que Riese va... Está aparentemente en la tienda de Tofu Noticias Nuevas Para tener una celebridad así En el distrito comercial Parece que hay un montón de gente Tras ella Ahora sé que no... Soy la única que se siente perseguida Así Pero parece que... Ese tipo de cosas Podrían ser aterradoras Eh... Hace falta mucho... Mucha resistencia para Esperar a ese crucifijo Mientras estoy tan... Asustada Eh... ¿Dónde podrías encontrar un crucifijo? En un sitio caliente y húmedo Y húmedo Mierda ¿Y no crees que podrías encontrar una cruz con la Virgen María? No he encontrado tu estúpido crucifijo Farmeé un huevo Me pasé entera la mazmorra luchando contra todos los que me encontré Me cago en... Me ha faltado por encontrar un objeto El estúpido crucifijo para la estúpida lunática esta No he conseguido encontrarlo Estúpidamente Eso es bueno Pensaba que tenía todos los objetos Pero ya empezamos a ver lagunas en nuestro plan Lástima Tendré que volver otra vez más A la mazmorra de Kanji eventualmente Recuerdas que estás creciendo verduras en el jardín Deberías mirarlas de vez en cuando y eso Lástima No crucifijo Pero bueno Que siga estresándose la loca esa Eh... Más gente con misiones ¿Dónde? En el edificio de prácticas Y esta es para la que he tenido que volver a postica A matar mesas En... La primera mazmorra de todas En la de... En la de Yukiko Y estoy seguro de haber matado una mesa Seguro Por cojones ¿Has ido alguna vez a su Zayda y Gaku? ¿Saben cómo manejar un negocio ahí? Siempre están... Eh... Encima de cualquiera En cualquier moda Y la mujer que Lleva el lugar Realmente Le gusta todo eso Son los que han hecho Son los que hacían El grill La croqueta Deathsteak este ¿Sabes? Una especialidad un poco aleatoria Pero a la gente le encanta Ahora que lo pienso ¿Cómo Decides que hace algo especial? De todas formas Toma una tabla De madera Wow ¿Cuándo has encontrado una tan grande? He matado una mesa Que se movía ella sola Así que si tu mesa ¿Qué vas a crear con esto? Empieza a hacer cosas raras Eh... El problema es tuyo Pero llama a los cazafantasmas por si acaso En serio Padre últimamente ¿Qué? 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 He derramado pegamento Encima de esa tabla que me diste Hace un tiempo? Un minuto Un minuto Un minuto literal Tipo de repelente de pegamento Una tabla reflectante por ahí Creo que sí Kanji 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 Oh Algo así existe Ya lo entiendo Él es de la ciudad Es de la ciudad Bueno si puedes conseguir alguna Me lo dirás Definitivamente te pagaré el favor De hecho ¿Cómo me has recompensado la primera misión? Bueno ¿Quién le importa? Ah sí me ha dado gelatina Guay Vale Ahora vamos al tejado de forma aleatoria No sin querer Aunque mira Sí está A la ciudad Necesito pasta Necesito dineros Hay que entregar todas las misiones ¿Quién más me había pedido misiones? No me gustaría Encontrarme con que hay alguna misión que no he entregado También tengo un menú muy bonito que me dice misiones Pero vamos ¿Cuáles no están entregadas? Darle de comer al gato Vamos a ir por orden Aunque el orden es un poco aleatorio Todas estas están cumplidas Están en gris Darle de comer al gato Sí Luego sí eso Consigue una estúpida cruz Y nivel 2 Parte 2 De arreglar mesas Por cierto La trilogía de las mesas no han acabado todavía me parece Y misiones sin poder hacer infinitas Bien Pues creo que hemos cumplido todo lo que teníamos que cumplir Vamos a vender El excedente En el inventario Has venido a ver mi arte Echa un vistazo Por cierto ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es un salmón? No, un salmón no Una trucha de Innova Puedes pescarlas en el río Samegawa Y hacen y son un buen aperitivo Si te gusta pescar tal vez podrías cogerme una Me caguen Luego Mucha gente me está pidiendo peces Sobre todo un gato al azar Tienen un sabor distintivo Artístico en su propio mérito Es una buena forma de inspirar mi trabajo Cuento contigo Tengo que pescar de verdad ya La gente me lo está diciendo por activa y por pasiva Vendamos absolutamente todos los materiales que tengo bastantes Y aun así no conseguí ninguna cruz O sea He farmeado ¡Wow! Ok, pensaba que iba Porque recordaba que este tío era mucho más rácano de lo que realmente es Si vendes todos estos materiales conseguirás 70.000 yenes Que, como te digo, sí varias veces Y me va a crear un huevo de objetos Que no compraré Aunque alguna armadura debería comprar Esto es a quien le importa Pues ahora Me ha hecho un hierro 5 Me ha creado un hierro 5 ¿Qué obsesión tenemos con los palos de golf? Y más espadas Y kunais Para Yosuke Y más cosas para Yosuke Y más cosas para Yosuke Y un abanico ha creado con no sé qué De Más abanicos Cojonudo Tiene de todo este tío Más abanicos Y ahora más abanicos Cuatro abanicos No está mal Zapatos Está en todos los negocios De todo picotea ¿Y armaduras me puedes crear alguna mejor? Por Dios Gracias Ahí están He farmeado bastante No os voy a mentir Hombre ya Se acabó por fin Gracias a Dios Por cierto También ya que estamos Wow Los bid Se venden por 6.000 Si en alguna vez Si en alguna ocasión Nos vemos pillados Podemos hacer esto Porque yo me curo con SP No me importa Esto te recupera toda la vida A un aliado Honestamente Se puede vender Sin ninguna pena Sin que me dé ningún tipo de lástima Pero bueno Si eso Nos vemos cortos de peras Alguna vez se podrá vender A alguno de esos En otras palabras ¿Qué cojones estamos haciendo? Tengo 89.000 yenes Eso Me alivia Bastante El hecho de tener que comprar Personas Así que vamos a organizarnos En plan personas Volvamos a entrar aquí Tengo tres huecos solamente A ver Personas de la arcana Del ahorcado Ahora mismo No me hacen falta Nigi Mitama Quería combinarla con Rakasa Para hacer la siguiente misión De Margaret El problema es que Tendría que subir a Rakasa De nivel Y no estoy súper seguro De que consiga las habilidades Así que A Rakasa y a Nigi Mitama Por ahora no las voy a sacrificar Pero este tío Se pudiera tomar por culo Esta se pudiera tomar por culo Uno de estos dos también Quedarme con uno La anguila me ha gustado más No te voy a mentir Y El resto quedármelos Así que vamos a entrar dentro Fusionar unas cuantas personas Y Comprar personas Primero Vamos a ver que esté todo registrado Así mejor Y fusionar personas ¿Qué tenemos por ahí en el menú? Sabes qué Me da igual ¿Qué personas no quiero? Tú A ti sí que te quiero A ti no te quiero Y a Ikusa Creo que tampoco Efectivamente Pues hacemos una persona De temperance Que me da igual Honestamente Si pudiéramos crear alguna Ya de las Enlaces que necesito Wow Puedo crear a Puedo crear a Llamatano Orochi Que es de la luna La arcana de la luna La hemos descubierto ya ¿Verdad? ¿Quién era La arcana de la luna En este juego? ¿Marí? No Marí era La otra ¿Quién era la luna? ¿No tenemos la arcana De la luna todavía? Yo juraría que sí Pero digo Si puedo crear alguna persona De arcanas Que necesite Mejor No tenemos la luna aún Lo he debido soñar Del demonio Sin embargo sí Pero Nigi Mitama Me gustaría conservarla Pero Nivel 23 No debe ser muy cara De invocar Y al fin y al cabo La luna no la tenemos todavía Vale pues nada Incubus Lo que pasa es que Ya lo tengo registrado Lo cual es una fusión Un poco tontuna Pero el demonio Es la enfermera Para que suba más rápido La enfermera Tampoco estaría mal Nada que demonios Es gratis A tomar por culo ¿Quieres Magaru? Claro que quieres Magaru Chario no es chía Sí pero de Chario Tengo arcana Sacascoporro También tengo que Y no me salía ninguna Aquí en esta lista Que yo recuerde Soy Incubus otra vez Te echabas de menos Y nada más Vale Nos hace falta Chariot Mago tenemos Que nos hace falta Joder lo olvido Una cosa A ver Ose Me podría librar de él Tenemos alguna fusión Por aquí buena con él A ver Recordadme una cosa Empres Es Margaret O Empres Es Yukiko ¿Cuál era Yukiko? Porque se me olvida ¿Cuál es Yukiko? ¿Qué arcana es Yukiko? Por tener una década Una miembro del equipo Necesito personas De todas las arcanas Guays Margaret O sea que Empres Ahora mismo me da igual Estoy pensando A ver Porque Pyro Jack Frost Son intocables Sin lugar a duda Rakasa Me gustaría conservarlo Pero siempre lo puedo volver a invocar Así que vamos a ver Que fusiones tenemos Emperador Me hace falta Pero tengo que invocar A King Frost De todas formas Así que no me hace falta Porque King Frost Es emperador Hierophant Ah Hierophant Ya recuerdo Quien es Hierophant Es Adachi Así que tampoco Me sobra Y el ahorcado Pues No me sobra Tampoco Pero Pero tengo dos ahorcados Así que Creo que voy a crear Unicornio Solo porque sí Unicornio Estoy aquí sacrificando A lo mejor Personas demasiado buenas Pero Ups Creo que Counter Es la mejor Que puedo Vale Tengo ya una No me vendría mal Tampoco de justicia Por Nanako Que Nanako y Dojima Yo creo que Tardan más en subir Como Son una opción Que tienes casi Todas las noches disponibles A mi me dio la impresión De que me costaba mucho Subirle su Su enlace social Así que debería Arcanza del Joker Ya pero hay pocas personas Del Joker O No recuerdo haber visto Que tenga Luego miraré el compendio Porque tendré que sacar Del compendio Pero por ahora Lo que me pueda ahorrar De dinero Me ahorro Estrella Estrella Si que no me hace falta Ahora ¿Hay alguna fusión buena? Para nada Se tanta del emperador Pero sacrificaría al demonio Kaiwan Estás tocándome los huevos Ocupando un espacio Valioso Honestamente Pero bueno Es una auténtica Lástima La muerte Todavía no tenemos El sol Me da igual Había que sacarlos Si es que me lo imaginaba Compendio Vaya Veamos Organizado por Arcanas Priestest Priestest Si que es Yukiko ¿Verdad? Hypixi Se combina Con cosas interesantes Y Ganga La tenemos Registrada Con Chetos Tengo un huevo De técnicas Con estas O sea Que esta está bien Para confirmar Priestest Es Yukiko ¿Verdad? Me cuesta 11.000 Pero es una inversión Para futuras fusiones O sea Que la voy a invocar Aunque Hypixi Creo que también Tenía cositas interesantes Definitivamente Tiene cosas interesantes Pero Ganga Tiene mejores Así que Yukiko Una persona Para tu enlace social Venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Emperador King Frost Esto ni siquiera se pregunta 8.000 Como si costara más Hierofan Ya tenemos Amantes Nada todavía Carro ¿A la mitama Era del carro? Ah Pero no era la mitama Que hay sacrificado Menos mal Me hubiera sentido Un poquito tonto ¿Quieres a moquete? Todo el mundo Quiere a moquete Míralo Tengo alguna Con alguna habilidad buena Ni de coña Pues tú ¿Qué es la que más tienes? 5.000 Llenes más Empieza a bajar el dinero Menos mal que me han dado un huevo Justicia No me importaría Tener alguno de la justicia Además Power Va a tope de Power Y tiene bastantes habilidades Pero Creo que se me olvida alguien Sí Kanji Pregunta Kanji Que arcana es Kanji Que se me ha olvidado Total El emperador Nada No hacerme ni puto caso Si tengo un hueco Honestamente Creo que va a ser justicia Definitivamente Primero Esta persona es buena Puede tener fusiones interesantes Y segundo Cuesta subir de nivel A la puñetera Nanako Es súper exigente Para luego preguntarnos Tonterías O sea que Creo que tengo a todo Lo que me hace falta Tengo incluso del demonio Que antes no tenía O sea que Me he juntado Unas buenas personas Para liar la parda Y Jester No tengo ninguno Y Aeon Tampoco Jope Pues sea Nos jodemos Sin arcanas de esas Pero bueno Ahí las tenemos Tengo bastantes arcanas Para liar la parda En plan enlace social Con mucha gente Lo cual Me siento Ligeramente orgulloso Así que Vuestra es la decisión Veamos las posibilidades Empecemos por el sitio Más común Yukiko Voy a ver si está Kanji también Entrega las cartas Pero es que está muy bien En mi bolsillo Primero Entregar las cartas No me vale realmente Para nada Hasta que no vaya A utilizarlas Así que En mi bolsillo Están bien Frente Yosuke Chie la vimos arriba Edificio de prácticas No está Kanji En la ciudad Marino estaba Comprobemos Junes Tampoco está Pues creo que Ya he agotado Mis posibilidades Las opciones Son esas Yosuke Yukiko Chie O la tía con la frente No Recuerdo La tía con la frente Seguro que no es la luna Kanji a veces está En el distrito comercial Solo los domingos Solo los domingos ¿Quién sube seguro? Los tres del equipo Seguro Me juego un testículo Creo que lo comprobé Vamos a ver de verdad Por si acaso Oh anime kun Parece que Bla 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 Yukiko no está lista Yukiko cojones Es alguna venganza personal Yukiko tenía que estar lista Yukiko estaba lista Oye Yosuke No vais a estar listos ahora De repente Vais a dejar mal Yosuke sí que está listo Hay que pillar bichos Ya los pillaré esta noche Me da pereza volver para allá Chie No me falles Oye y el tío este De los acertijos Ya va siendo hora También de que vuelva Pero en segundo semestre Volverá Anime kun ¿Qué estás haciendo? Chie Tampoco Está disponible ¿Qué mosca ¿Qué mosca os ha picado? Si lo llegas a ver anoche Estabais las dos Yukiko y tú Hijos de perra Solamente Yosuke está disponible Y supongo que la tía de la frente Pero a estas alturas lo voy a comprobar Oye Tu padre ¿Cómo va? ¿Eh? No está lista tampoco ¿Me tomáis el pelo? Solamente Yosuke Y ya El resto habrá que quedar varias veces con ellos Qué raro Voy al váter No lo comprende mi mente enferma ¿Recuerdas que el show de tres tiendas son los domingos? ¿Qué van a vender esta vez? Ya has comprado Qué raro ¿Les habré hecho algo? ¿Les habré mirado mal? Pues Yosuke Creo que el que más han dicho ha sido Yosuke Yosuke Sálvame Alguien que quedar ¿Tienes un minuto? Tengo una oferta ¿Qué te podría interesar? Tiene algo que ver con volver a Okinaimoto Yosuke parece desesperado Ya que tienes a Pyro Jack Y a Jack Frost Y sabe Dios qué más Tu relación con Yosuke se va a volver más cercana ¿Pasas la tarde con él? Sí Porque el resto son todos unos desgraciados Que no quieren quedar conmigo Está bien Vamos entonces Yosuke parece feliz Maravilla Yoso Departamento de verduras De Junes Ayuda O sea Te pones de acuerdo con Yosuke Para ayudar a Reponer los estantes Después de que Yosuke te suplicara O sea Aceptas venir Bienvenidos Salmón Por 59 yenes El corte Supongo que una ración Justo como el anuncio Y mientras estáis ¿Por qué no probáis algo de queso? Directamente de Italia Solamente por 298 yenes Solamente durante el día de hoy Vuelve a O sea Rellena esta Estantería también Vamos Vuelve a Poner los productos Ha ganado 5500 yenes Trabajando en Yunes Algunas veces Hay cosas por el estilo 5500 yenes Por trabajar en Yunes Con ¿Cómo se llame? Yosuke Yunes En el Este de Restaurante Vamos De comida ¿Por qué está tan nublado? Creo que el del tiempo Se ha equivocado Al ponerlo arriba a la derecha Pero vamos Esto es Una tormenta del desierto Has venido aquí con Yosuke Después de trabajar ¡Fua! Estoy Muerto de cansancio Decidieron Hacer la oferta En el último minuto Y papá me ha estado Molestando Con que encuentre Ayudantes Le dije que no tenía tiempo Para eso Pero No estaba escuchando Pero bueno Me alegro de que estuvieras ahí Gracias Sin problema Dímelo la última vez O ha sido divertido Oye ¿Has visto Alguns Bicho Pequeño Por aquí Diciendo Udini Porque esto es como El desierto de Star Wars Igual Nadie se da cuenta Nos vamos a morir Todos Eh No hay problema La próxima vez Avísame ¿O ha sido divertido? ¿O ha sido divertido? Cuando fui por la calle No había esta niebla La hemos generado nosotros Lo hemos levantado polvo Trabajando Por una vez En tu vida Yosuke Eh La próxima vez Avísame Lo siento por eso Pensaba que si te lo decía No vendrías Lo siento tío Yo sé que se está Rascando la cabeza Ok Hombre Las dos marías Oh Hanamura ¿Qué hay con toda La gente hoy? Ah Estaba Había mucho trabajo Si lo hubiera sabido No hubiera venido Por favor No Ha recibido además Una bonificación Por hoy ¿No? Sí Un total de 500 yenes Estoy intentando ahorrar Dame un aumento Eh Bueno Creo que pueda ayudarte ahí Entonces ¿Para qué vales? Las dos han empezado A hablar cerca Están hablando Bastante alto A este Ritmo Mi viaje de graduación Será en algún sitio En Japón Tal vez Tendría que haberle Pedido a mis padres Que lo pagaran ¿Por qué no Te buscas a un chico Para pagar Para que te lo pague Como Saki Como Saki hizo Como hizo Saki Yosuke Se está mordiendo el labio Fue durante el segundo año Cuando Saki Se independizó Se independizó Quiero decir Aparentemente Fue con un tío De la universidad Que Vino a casa Y se fue con él Y se fugó con él Básicamente Pero volvió Pero vino Pero Vino de vuelta Diciendo que Ahorraría dinero Y que se iría Por ella misma ¿Quiere decir Que la Rechazaron? Quien sabe Empezó a trabajar aquí Para ahorrar dinero ¿Verdad? Sabes que Nosotras chicas De instituto Podemos conseguir Dinero fácil Si realmente queremos El par está Sigue marujeando No importa Solamente es Aire caliente Frase hecha No voy a dejar Que me llegue A lo mejor Tenías en un pedestal Muy alto A Saki ¿No? Porque vamos Cada cosa que dicen Es Oro en paño Es triste Que hablen Así sobre eso Sin embargo Nosotros somos Los únicos Que podemos Vengar a Saki Senpai Somos especiales Somos los únicos Así que no hay Necesidad de preocuparse Con los extraños Ok Tienes razón Tío Eres maduro No hay necesidad De contenerse Vamos a pegarles Una paliza ¿Las tiramos en la televisión? Ya verás que risa Mañana en los titulares Porque hombre La niebla está allá Supongo que no tardarán Tienes razón Tío Eres maduro O No hay necesidad De contenerse Te digo Les gastamos una broma De estas inocentes De instituto Las tiramos dentro De una televisión A ver que pasa Como idea Yo tengo que volver A la mazmorra de Kanji Si pueden aterrizar Allí me hacían un favor Si hay que rescatarlas Porque hay dos misiones Que hacer aún Pero bueno Tienes razón Hombre Has madurado Eres maduro O no hay necesidad De contenerse La venganza Siempre es un buen motivo Para hacer las cosas Siempre La venganza Es buena No hace falta Que te contengas A por ellas Muerde Tío No les golpes O nada ¿Eres realmente De los que actúan Sin pensar? Yosuke está Sorprendido Creo que es bueno Que hayas venido Conmigo Gracias a ti He sido capaz De llegar Así de lejos Yosuke está sintiendo Firmemente ¿Sientes que tu relación Con Yosuke ha aumentado? No, pero vamos a darles Les hacemos fotos Comprometidas Las grabamos Todas las tonterías Que dicen Y las hacemos chantaje Tienes que tener Un poco de originalidad Yosuke Nivel 6 Y si las despedimos Y punto Nivel 6 Ahora más Arcanas del mago Y eso Lo cual es bueno Porque las arcanas del mago Son buenas Porque ya es Frost Y ya Y autosukukaja Anda, mira Autosukukaja Es autoesquivar Al principio del combate Así que me parece Una buena idea ponértelo Pero ponerte Sukukaja Ya tienes Me gusta esquivar Yo, no tú Pero es una buena Ventaja Se lo voy a poner Autosukaja Es buena Ah, que molestia Oh, no, no Tú Me pregunto Que es No lo sé Tal vez es la niebla Tío Esta mañana No he estado tan nublado Has pasado tiempo Con Yosuke Cuando entramos en Yune No estaba nublado Coño ha pasado No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé